Y yo les conté la semana pasada con Ana Brum que habíamos asistido a un evento muy lindo en Posadas. La verdad que fue un evento maravilloso. Estoy muy agradecida con la gente que organizó este evento Cocine entre Fronteras. Una idea maravillosa de mezclar la cinematografía con la gastronomía. Yo vi tres películas pero fueron cuatro. No me pude quedar a ver Danza del País Vasco porque ya tuve que venir. Pero pude ver una película que se llama Cara Sucia de la cual les voy a hablar ahora porque Jesús Pérez actúa en la película. También Las Herederas de Vuelta y una película de un animador brasileño fantástica. Otto se llama él y la película se llama Ate que Asbornia no se pare. Bueno les cuento un poquito sobre Cara Sucia. Es una película que se grabó en Misiones. Jesús Pérez es el protagonista. Uno de los protagonistas de esta película es de animación con live action. Se grabó hace nueve años ya. Imagínense todo el tiempo que tuvo que pasar para que puedan conseguir los fondos porque la animación es muy cara. Para poder llevar adelante la avant premier de la película que fue ahí en el IMAX del conocimiento en Posadas. Un cine maravilloso. Ahí estuvimos con la de RPC y hablamos con Jesús Pérez antes de ver la película Cara Sucia. Gastón primero fue a Asunción. Le pidió permiso a mi esposa para que me rapten. ¿Gastón es el director? Sí, Gastón Aguilar. ¿Vos lo conocías a Gastón? No, no lo conocía. Pero vinieron a mi casa. Queremos que vos seas un personaje. Con Lito Cruz y Víctor Laplace. Pero te habían visto seguramente en tus trabajos, en tus obras de teatro. No, ahí en mi casa. Yo enseño en inglés en mi casa. Ah, por el inglés. Y te llamó la atención seguramente en una película de misiones, ¿verdad? Claro, pues. Es siempre, no un desafío, sino da gusto hacer eso. Da gusto. Y yo me divertí mucho con Lito, con Don Víctor y todos los demás. Y después, creo que dos o dos años después, o tres años después, no me acuerdo más, otra vez me llamó Gastón y me dijo, tenés que venir porque vos sos el personaje de Cara Sucia. El ermitaño que vive en el bosque. ¿Y cómo se manejaron con el tema de las animaciones? Porque es una película de live action con animaciones. Yo creo, ¿verdad? Y me imagino lo que habrá pasado, ¿verdad? Porque la animación es muy, muy, pero muy caro en todos los países del mundo. Y Gastón y toda la productora, ¿verdad? Que se llama luego Detrás del Sol más Cielo, ¿verdad? Y se fueron por todos lados, Estados Unidos, México, Alemania, y siempre era muy caro, muy caro, muy caro eso. Y en fin, después yo dije, bueno, parece que nunca más se va a estrenar. Y por fin, el año pasado, vino él, ahí en el congreso, para decir, se va a estrenar acá en Asunción, Jesús, ¿verdad? Y ya tenemos toda la animación, no te preocupes, que vamos a hacer... Y después me dijo, no, al final de cuentas vamos a estrenar acá y después vamos a ir a Paraguay. Seguramente en junio, dice. O sea, que vamos a estar también en Paraguay con esta película y también en un ambiente muy festivo acá, Jesús, ¿verdad? Porque vamos a comer bien, vamos a disfrutar, es una fiesta. Realmente es increíble, increíble lo que viene a posada, a ver allá, en la frontera con Paraguay. Qué adelantados que están con nosotros. Muy organizados. Muy organizados. Mira lo que es eso. Nosotros tenemos que estar, como te voy a decir, muy alegres de estar acá, acá. Mira lo que es esto, esta es la casa de la cultura de la posada. Es increíble, es increíble. Me alegra mucho verte, Jesús, acá y ojalá que nos veamos de vuelta en Asunción y que en esta película, después de llegar en junio a Buenos Aires, también llegue a Paraguay. Va a llegar, va a llegar. Esa es la promesa. Y Lu siempre va a estar por ahí. Por supuesto, vamos a estar ahí. Así que quiero que manden saludos a toda la gente de la RPC, Jesús. Y contame también si es que se viene otra cosa más por ahora que nos quieras invitar. Y no, por el momento no. Por el momento estamos con sombras, ¿verdad? Sí, con glutilde. Que ya viene dentro de poco. Ya dentro de muy poquito, dentro de muy poquito. Después de muchos años. Después de muchos años, sí. Gracias, Jesús. Saludos a la gente de la RPC. Muchas gracias, gracias. Les quiero hacer una recomendación para poder trasladar de manera eficiente y segura su dinero y objetos de valor con Foresight. Amplia experiencia en transporte de valores con disminución de riesgos. Contacten al 298-001. Foresight de nuestra fortaleza a la suya. Recién compartíamos la entrevista con Jesús Pérez. Qué capo que es Jesús Pérez, ¿verdad? Lo tuvimos acá con nosotros compartiendo una charla muy linda. Él estuvo acompañándonos también en unos paseos. Estuvo aportando información en un paseo que hicimos, un city tour. Jesús Pérez sabe tanto, es tan placentero poder charlar con él. Pero también charlamos con Marisa Hassan. Ella es la productora de esta película de Cara Sucia. En esta charla nos cuenta un poquito sobre el proceso de la película y también por qué tardaron tanto. Y cómo fue para contactar con Jesús Pérez, a quien ya conocían en realidad. Lo más complejo fue, al momento del rodaje, coordinar a niños, animales, grandes locaciones, helicópteros. Pero una vez terminada, que el rodaje fue en 2011 y se terminó todo el montaje de lo que es la e-action en el mismo 2011, el proceso de la animación. Desde emisiones, la animación es algo incipiente todavía. Y bueno, fue un largo camino hasta que pudimos concretarla. Cayeron varios socios en el medio, un socio chino. Pero bueno, asumimos el desafío y pudimos terminarla con animadores de Buenos Aires y de aquí de emisiones. Jesús es un gran amigo que trabajó con nosotros ya en Detrás del Sol más Cielo, nuestra ópera prima, que se grabó en el 2005 y se estrenó en 2007. A partir de ahí establecimos el vínculo con Jesús, que es una bellísima persona, un actor excelente. Y bueno, siempre que podemos lo traemos. Y bueno, habrán visto que el personaje del abuelo es el mentor, es espectacular. Emocionada, emocionada porque tuvimos mucho feedback con ellos todo el tiempo. Y nos acercamos y les hicimos ver la película y fue muy movilizante para todos. Algunos pensaban que ya tal vez no se terminaba. Y verla en la pantalla grande, con tanta gente, con tanta cosa que pasó en el medio, nos llenó de felicidad. El vestuario de Laura lo hizo la talentosísima Miyuki Madeleine, nuestra embajadora de emisiones. Ella se encargó específicamente de trabajar el personaje de Laura Novoa, que interpreta Melanie. Y bueno, logró una villana excelente. La película va a llegar a Paraguay. Estamos trabajando en el esquema de distribución a través de nuestro distribuidor nacional, que es Pascual Condito. Y por supuesto, tenemos previsto, somos vecinos. Nuestro cotidiano está dado en las relaciones con Paraguay. Así que vamos a llevar la peli y vamos a hacer mucho ruido para que mucha gente, muchos niños, muchas niñas puedan ir a verla. Las redes están a full, arroba carasucialapelícula en Instagram, en Facebook. Ahí todas las novedades, todos los detrás de cámaras, todo, todo, todo lo último están las redes. Un saludo a Paraguay. Pronto, pronto vamos a estar por allá. Como siempre tenemos obsequios, gentileza de Filmagic. Este flyer o afiche puede ser de ustedes, lo van a poder poner donde les parezca mejor, en la oficina, en la habitación. Dejen sus datos, arroba rpcpi, nombre, apellido, tres últimos números de cédula. ¡Ay, falta poco! Bueno, después de las vacaciones de invierno, los chicos y los grandes podremos disfrutar de esta película, Dora y la ciudad perdida, de la mano de Filmagic a partir del 1 de agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!